Hola, ahora ya tenemos suficiente información del contexto de nuestra investigación, de las fuentes de inspiración, de los lugares de inspiración y de las conversaciones con nuestros participantes. Es entonces el momento de realizar las actividades para reunir la inspiración y concluir así la fase de descubrimiento. La primera actividad se trata de sumergirnos en el contexto y nos va a tomar aproximadamente entre 30 y 60 minutos. Es de tipo práctico y dificultad media-baja. Para esta actividad debemos elegir un lugar donde podamos vivir la experiencia y que sea relevante para el desafío. En nuestro ejemplo participé como estudiante en una clase de Historia del Arte para poder reflexionar sobre las debilidades y fortalezas de ésta. Es importante pensar en los aspectos específicos que queremos obtener de esta experiencia, como por ejemplo emociones, patrones, motivaciones y el porqué de éstas. Todo el tiempo debemos tomar notas y finalmente pasarlas a post-its y pegarlas en un tablero, como lo hacemos en las otras actividades. También podemos utilizar las hojas de trabajo de las páginas 30 y 31 del Insider's Workbook. La siguiente actividad se trata de buscar inspiración en condiciones análogas. Esta actividad nos puede tomar entre 20 y 90 minutos, también es práctica y de dificultad media. Para esta actividad debemos buscar y pensar en analogías que se conecten con nuestro desafío. Algunas de estas ya las habíamos definido en otras actividades y, por ejemplo, en nuestro caso, decidimos asistir a clases teóricas que no tenían nada que ver con Historia del Arte, asistir a seminarios online de carácter teórico o a conferencias de diferentes temáticas en las que un orador se toma la palabra por bastante tiempo. En esta actividad es importante también interactuar con las personas que participan de la experiencia que escogimos y, al igual que en las otras actividades, debemos tomar notas y pasarlas a nuestros post-its y al tablero. Finalmente, ha llegado la hora de aprender de nuestros usuarios. Esta actividad puede durar de una a dos horas, dependiendo del número de personas que deseemos entrevistar. Vamos a utilizar nuestra guía de preguntas, pero para romper el hielo vamos a empezar la conversación con un comentario al azar para crear una atmósfera de confianza y hacer sentir a nuestro participante cómodo. Es importante que el lugar que escojamos para esta actividad nos brinde un buen nivel de privacidad y, de ser posible, podríamos reunirnos en el contexto del participante. En nuestro caso, por ejemplo, las reuniones se realizaron en el aula de clase de Historia del Arte. Durante todo este proceso vamos a estar muy pendientes del ambiente, de la interacción del participante con el ambiente, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal y vamos a estar tomando notas todo el tiempo. Por ejemplo, podemos escribir citas textuales que nos parezcan interesantes, que haya dicho alguno de nuestros participantes. Para esta actividad nos puede ser de gran ayuda el mapa de empatía que encontrarán en los materiales de este curso desarrollado por explain.com. Otra actividad importante sería la de aprender de los expertos. Definimos un grupo de expertos que nos puedan ayudar con nuestra temática y conversamos con ellos acerca de nuestro desafío de diseño. Es un buen momento también para pedirles que participen activamente si están interesados y ampliar nuestro equipo de trabajo. En nuestro caso, entablamos conversaciones casuales con expertos en pedagogía, en Historia del Arte y en Educación Artística. Existen muchas otras herramientas para reunir inspiración. Por ejemplo, podemos pedirle a los participantes que ellos mismos registren las experiencias dentro del contexto que nos interesa para la investigación. Esto nos podría llevar a entender mejor el punto de vista de nuestro usuario final, así como sus prioridades y la forma en que toma decisiones. Otro ejercicio que podemos realizar es armar grupos y generar interacciones dinámicas y debates y aprender de la diversidad de las opiniones y de las discusiones que se generen en estos espacios. Si quieren aprender más sobre herramientas para esta fase de inspiración, pueden entrar a la página de designkit.org, una página dedicada a la metodología del diseño centrado en las personas. Allá encontrarán diferentes metodologías en la fase de inspiración, así como en las fases de ideación e implementación. Y con esto hemos concluido la primera fase del pensamiento de diseño, el descubrimiento. Para este momento ya debemos no solo tener claro nuestro desafío de diseño, contextualmente, desde adentro, desde afuera, desde las opiniones internas, externas, desde las opiniones de usuarios, de expertos, y deberíamos tener suficiente inspiración para dar inicio a la siguiente fase, en la cual vamos a interpretar toda la información recolectada. ¡Gracias!